En 3, 2, 1, tiempo Agradezco tener un espacio para ponerme a fluir Agradezco tener un espacio para poderme reír Recuerdo el tiempo que yo pasaba aquí Gracias por darme esperanza de volver a ser feliz Pero claro, con tu voz solo aquí eres un huevón Se llama Zonra que entonces me encontré este Pokémon No pasa nada porque te la pintas de fumón Entonces vengo y vengo pegado y sigo un blón Pero mira aquí yo vengo con la rima improvisando Porque ustedes tarados a mi no me estaban esperando Pero mira aquí yo ya vine y voy ganando Y mira ustedes después se van a ir bien humillados Yo no soy ningún cagón Si yo me paro en este juego para hacerlo el corazón Tú hablas de rap y nunca tienes la visión Cuando has visto un rapero que no sea fumón No importa esto viene, va la rastertera Porque sabes, ya viene en la carretera Yo vengo sabes, te pinta bien fumón Pero no sabes porque otro fuma, claro en el chibón Este tarado se está generalizando Pero dice que todos aquí vamos fumando No entiende hermano, pero eso así no se trata Eso no es así, tú eres una maldita rata Pero yo no dejo que la hierba a mí me defina Yo suelto pura rima que se pone y se revienta Muchos ni siquiera saben que esto no aparenta Para mí la hierba simplemente el flow me aumenta Ahí viene saco, aquí este cohibido Ahí estoy batallando claro con un desaparecido No pasa nada, uno ya ha aparecido Y viene aquí en nada, entonces claro está cohibido Si hermano dices que te fumas con la hierba Con eso hermano para mí es pura mierda Tú no entiendes tu ritmo hermano en lo que criticas Hermano necesitas la hierba, eso es lo que digas ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Aquí lo que es! ¡A ver! Ahora a ver que dice el jurado a la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Solrack y Exit Solrack pasa Sí Solrack y Reply con 3 y F-15 ¡Solrack pasa en 18! ¡Vamos! 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 ¡F-18! ¡Mátense por favor! ¡Mátense! 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 Fgo fe 3, ¿no? Normal creo No, no, vamos a meternos ¡Shhh! ¡No, le coje la pastilla Allá, no, no, vamos a meter amigos ¡No, role spoilers! ¡Sale! ¡Sale! Fede Derek Diachten ¡Sale appreciation! ¡3, 2, 1! ¡Tiempo! Vengo aquí con la rima y yo aquí voy improvisando porque en la base hermano yo sí me voy adaptando Hermano tranquilo, no vine a estremecerlo Me llamo Petercio, si vine a todo a sorprenderlo Pero vine mentiroso como Pinocho Porque vine a rapear claro LF18 Yo vengo siempre claro, abre ese bizcocho Porque claro, trago intelecto del siglo XVIII Sí, siglo XVIII, pero ya estás anticuado No entiendes que tu rima para mí es algo tarado Estás cansado, estás frustrado Mi hermano tranquilo, mejor ya vete, vete para otro lado No me importa, aquí ya tengo la lealtad Y dice Petercio, por ahí viene aquí con la mitad No dices nada, porque claro, vengo como ninguno F18, estás batallando con uno Dices, Petercio, sigues la mitad Eso se nota mi hermano, creo que eres de letras Así hermano, que lo sigues en el Pistar Vas a ver ahora, yo te voy a matar a Confort Night No me importa, claro, claro, tus creencias Dices de letras, claro, huevón, aquí soy de ciencias No me importa, claro, te grabo en la pizarra Y hago que Petercio, claro, en tu mente ya arras Tiempo, tiempo, tiempo Letras y ciencias Hermano, curado, la cuenta de 3, 2, 1 Pasa Petercio Para F18 Para cargar esta c...